Cuando llegó Cuando se fue lloró tu sol En tu teclado está como escondida Hermano abandoné toda mi vida Con tu viruta de emoción está encendida La llamo oscura de su ausencia y de mi amor Cuando llegó te oí reír Cuando se fue lloró tu sol Hueye Lo andé goteando tristezas Hueye Que tu rezongo me apena Vamos No hay que perder la cabeza Vamos Si ya sabemos muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue de nuestro lado Y que a los dos nos ha tirado en el rincón De los recuerdos muertos Hueye No andes goteando amarguras Vamos Hay que saber olvidar Cuando llegó Cristal de amor Cuando se fue Voz de rencor Guardé su ingratitud Guardé su ingratitud Dentro tu caja Y con tu manta azul Le hice mortaja Esa es la historia Del castillo de barajas Que levantamos A tu arrullo Abandoneó Cuando llegó Cristal de amor Cuando se fue Cuando se fue Voz de rencor Hueye No andes goteando tristezas Hueye Que tu rezongo me apena Vamos No hay que perder la cabeza Vamos Si ya sabemos muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue de nuestro lado Y que a los dos nos ha tirado En el rincón De los recuerdos muertos Hueye No andes goteando amarguras Vamos Hay que saber olvidar